Hola que tal, bienvenidos a otro video a Edgar S. Ben y estos son los ministros que han renunciado al gobierno de Bukele en un año de gestión y el primero que renunció fue Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda renunció Nelson Fuentes y nombraron al nuevo ministro Alejandro Zelaya renuncia Nelson Fuentes, el ministerio de Hacienda dice que renunció y no dio ni una explicación por qué renunció este tipo renunció el Nelson Fuentes porque él sabe cuánto Nayib Bukele está robando todo el dinero que Nayib Bukele está robando y prefirió renunciar a ir preso con Nayib Bukele este tipo por eso mejor se fue y porque le iban a dar una indignización de 60 mil dólares de pensión prefirió llevarse los 60 mil dólares de pensión que ir preso con Nayib Bukele así que este es uno de los ministros que renunció Nelson Fuentes y otro que renunció fue el viceministro de Hacienda Oscar Anaya Sánchez confirmaron fuentes del gobierno miren este viceministro de Hacienda renunció el 2 de octubre ¿por qué? porque sabe cuánto dinero está robando Bukele estos tipos prefieren renunciar a ir presos ellos saben que el gobierno de Bukele va a ir preso a todos los ministros y ellos mejor están renunciando el otro que renunció fue el presidente del Banco Central también renunció renuncia presidente del Banco Central un día después de contradecir al gobierno este tipo renunció lo hicieron que renunciara fue porque él dijo que el gobierno había manejado 3 mil millones de dólares cuando Nayib Bukele dijo que él no había recibido ni un centavo en préstamos y este tipo lo desmintió dijo que si había recibido 3 mil millones de dólares así que renunció el tipo a este lo obligaron que renunciara y otro que hicieron que renunciara fue a Coqui Aguilar renunció por corrupción Coqui Aguilar renunció porque por las acusaciones que estaban haciendo que había vendido insumos médicos al ministro de salud Fran Alaví Coqui Aguilar tuvo que renunciar porque había vendido insumos médicos otro corrupto pero este no renunció este le han dado otro puesto lo pusieron en otro lado y la otra que renunció fue la ministra de salud la movieron de puesto Ana Vendet Ana Orellana Vendet renunció ¿por qué? por su mal manejo porque no hacía buen trabajo esta mujer y la gente pedía que renunciara porque no hacía buen trabajo y la quitaron a esa mujer y pusieron al nuevo, al primo de Bukele a Fran Alaví Fran Alaví es primo de Bukele a ese nombraron como ministro de salud miren todos los ministros que unos renuncian por corruptos y estos han renunciado por incapaces los ministros de Bukele son incapaces de hacer su cargo y otro que renunció también fue el ministro de Anda el presidente de Anda Frédéric Benítez renuncia de presidente de Anda miren el presidente de Anda renunció Frédéric Benítez hasta aquí miren aquí está el presidente de Anda y va a costar 61 mil dólares de pensiones este tipo este tipo preferió irse y que le paguen la pensión de 61 mil dólares eso va a ganar este tipo de 61 mil dólares más lo que se robó con Anda estos tipos dijeron mejor me voy mejor me voy y me llevo lo que me robé y no voy preso según ellos no van a ir presos pero si tienen que ir presos porque tienen que investigarlo ya renunciaron ya no tienen fuero tienen que investigarlo estos tipos todo el dinero que se robaron y así están las cosas en El Salvador todos los ministros de Bukele están renunciando o los están corriendo porque son incapaces de de llevar su cargo porque no son Nayib Bukele ha elegido solo gente por amigos cherocracia no hay gente capaz capacitada de su cargo solo por gente incapaz por eso Nayib Bukele está haciendo mal trabajo porque le ha dado los puestos a sus amigos a gente que no es capaz de llevar esos cargos por eso están renunciando todos porque no no son capaces así que y solo de gente corrupta está allí en Bukele igual que el gobierno de Trump que cada rato estaban renunciando sus ministros igual está pasando con Bukele cada cada mes está renunciando uno por actos de corrupción o porque renuncian por por no ir presos prefieren renunciar gente bueno aquí les dejo este video gente